Este martes 16 y el miércoles 17 de enero se realizará la matrícula para los cursos participativos de la Universidad Nacional Sede Brunca en Pérez Celedón. Estos cursos y talleres son para todas las edades y no tienen requisitos. Ejemplos de estos cursos son idioma, baile, pintura, ciencias para niños, cómputo, yoga, manualidades, música y mucho más. La matrícula para este martes y miércoles comienza a las 8 de la mañana y se extiende hasta las 5 de la tarde en la sede de la Universidad Nacional en Barrio Sinaí en Pérez Celedón. Los cursos tienen un valor de 6 mil colones y comienzan el 22 de enero y finalizan el 3 de febrero de 2018. El cupo es limitado.